El Comité Ejecutivo del Polo Democrático de Barranca Bermeja ha ratificado su apoyo al alcalde El Quimbueno, así lo expresa uno de sus directivos en la ciudad. Es que frente al tema de la administración municipal, es frente al tema de las posiciones del partido con respecto al alcalde. Nosotros hemos mantenido un aval a la propuesta de gobierno que representa el doctor El Quim, David Buenaltahona. Aunque internamente se hayan presentado algunas discusiones y disensos en torno a mantener ese respaldo, que el Comité Ejecutivo de Barranca Bermeja, por una amplia votación, ha decidido no hacer caso. Asegura el directivo local de esta organización política que a pesar de fijar una posición en contrario a la asumida por las directivas nacionales, el Polo mantiene su unidad en Barranca Bermeja. Son instancias del partido, cada uno tiene su rol y sus funciones. Nosotros estamos diciendo que la responsabilidad política del Polo en Barranca Bermeja es de este Comité Ejecutivo. Y en consecuencia, y ante los llamados que nos ha hecho el partido y esas instancias a pronunciarlos, dadas las discusiones del caso, hemos considerado que no son las mejores decisiones y por lo tanto estamos ratificando nuestro compromiso con el programa de gobierno Barranca Bermeja de Ciudad Futuro. El Polo Democrático es uno de los partidos que avaló la candidatura de Buenaltahona a la alcaldía de Barranca Bermeja.